El León del Guarapiche La hermosa historia del café Que rico empezar la mañana Bendecido por la fragancia del café recién colado Pero pocos saben la historia De esta deliciosa bebida Que nos alegra la vida Es muy especialmente la del Caribe americano Que ahora viene a mi mente Y me dispongo a contarlo Se sabe que es africano De Etiopía originario Y que en el siglo XVII Llegó a Europa por los venecianos Hubo una disputa religiosa Lo llamaron la semilla del diablo Hasta que el Papa Clemente Después de degustarlo Pensando en los creyentes Decidió bautizarlo Y el café quedó santificado París le puso el filtro Para colar el molido Y caló en el reino inglés Con el té tan querido Pero es un oficial francés Quien lo trajo a Sudamérica Su nombre Gabriel Mathieu Y su lucha Una proeza En aquel tiempo pasado El café era monopolizado Era secreto de Estado Y si alguien era atrapado Robándose una semilla Podía ser ahorcado Por semejante perfilio Se regaló al rey de Francia Como presente real Una matica especial Pero este no supo apreciar Y terminó en el invernadero Del palacio de Versalles Que era una fortaleza Custodiada al detalle Después de soñar tres años El francés logró enamorar A una sirvienta del palacio Le juró amor en su regazo Y a besos le hizo robar Una ramita del ejemplar Que tanto estaba buscando Con peligro de muerte encima Por haber robado al rey Mathieu decidió escapar Antes que se aplicara la ley Tomó un barco carguero Buscando rumbo al Caribe Para realizar su sueño Y ejecutar lo imposible Mathieu custodiaba la planta En una caja de cristal La tenía en su camarote Y la sacaba a asolear Mas en una noche oscura Se la intentaron robar Y tuvo que echarse cuchillo Para poderla salvar Mathieu superó al ladrón Como oficial entrenado Pero en la terrible acción El cafeto fue golpeado Todo el barco quedó enterado De que aquel hombre valiente Defendería su plantica Con la sentencia de muerte Como si no bastara Surgió un nuevo peligro Un terrible barco pirata Dispuesto al exterminio El francés empuñó su espada Para vender cara a su vida Mientras su nave era seguida Por la corsaria asesina Mas el capitán del carguero Lobo de siete mares Se la jugó en la huida Para evitarse los males Tras la persecución Tras la persecución En duelo de capitanes El pirata Se devolvió Ante el terror de los mares Pues ya Les gritaba el viento A valientes y a cobardes Que el mar reclamaba muertos Para el infierno Para llevarles En el océano quedó el carguero En fluida hacia adelante Enfrentado al huracán Que estaba por llegarse Se presentó la tormenta Con lluvia y con huracán Que tronaba como una bestia Cuando te quiere tragar Pero el capitán del barco Fácil no se iba a dejar Invocó a la Virgen del Carmen Al buen Dios Celestial Rezó cinco padres muestros Y la cruz de señal Echó la carga al agua Una cuerda a la cadera Tomó el timón a la altura Y se dispuso a darle guerra Fueron noches por sus días En la lucha contra la naturaleza Una tripulación contra el mar Jugándose la ruleta Mas al final de la cuenta El mar tuvo que respetar Al no ganar la contienda Frente aquel capitán La planta seguía con vida La planta seguía con vida Bañada a golpes de mar Maltratada y herida Pero se pudo salvar Maltratada y herida 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 de fe, donde el héroe es un hombre y la heroína fue la madre en Sudamérica de nuestras matas de café. Esta es la historia del café que de seguro no conocía, pero ahora la conoces porque el león del guarapiche te la contó en este día. Espero tu suscripción para seguir contando tu historia con copla y con emoción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.